El Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón se reunió este lunes tras los casos confirmados y sospechosos de coronavirus COVID-19 en el país. Los representantes de las distintas instituciones del cantón se hicieron presentes teniendo claro que se tiene que trabajar en conjunto y desde cada una de las instancias para enfrentar este reto. Ya desde el despacho de la señora ministra se nos han girado instrucciones para que se refuerce lo que son las medidas de seguridad en cuanto a la prevención de los chicos en medidas de salud principalmente, la parte de higiene. Bueno, desde Fuerza Pública estamos ahora reunidos acá en el Ministerio de Educación Pública un poco con la plataforma de salud a efecto de enterarnos de forma técnica todas las nuevas alertas que se han dado este fin de semana con respecto a los virus respiratorios que se están dando en los primeros casos en el país y lógicamente aprendiendo de la orientación que ellos nos están dando para poderlo implementar en la población policial. Yo creo que hoy estamos reunidos acá con el Comité Cantonal de Emergencias o la Comisión Nacional de Emergencias, yo creo que la preocupación en general de todas las instituciones, de todos los órganos involucrados, igual el Ministerio de Salud tiene una charla aquí contigo donde estuvimos ahora presentes. Yo creo que el tema es, bueno, con la bendición de Dios, pues que no nos afecte a gran manera, el Cantón por lo menos todavía no tenemos ningún reporte según lo que nos refiere el Ministerio de Salud, yo lo que siento es que debemos, ojalá que se pueda contrarrestar este virus y que podamos ir disminuyendo los casos que han ido surgiendo. De tocar un tema sumamente importante, de mucha trascendencia, no solo para el Cantón, sino para todo el país, y me parece que es como un compromiso y una directriz que viene de todo el país, de Casa Presidencial y Ministerio de Salud sobre todo, para que tengamos reuniones en la Comisión de Emergencias, para tomar medidas preventivas, nada más, gracias a Dios no es algo muy serio, muy grave, digamosle así, es serio sí, pero lo que más importa es que tomemos las medidas de precaución que ya de antemano se nos ha dicho cuál es el protocolo. Hasta el momento, las clases en los centros educativos se mantienen con normalidad, aplicando una serie de protocolos. Por ejemplo, el lavado de manos, recordar cuánto es importante el lavado de manos, el protocolo de estornudos, el Ministerio de Educación está muy preparado en ese sentido, entonces prácticamente sería reforzar ya algunos de los protocolos que nosotros tenemos a nivel del Ministerio de Educación Pública. Y ahora con este nuevo, con el virus 19, lo que se nos ha dicho es, bueno, el asunto de tener alcohol, de estar siempre vigilante, de que no falte papel toalla, de que las medidas de limpieza se extremen en ese momento, pero ya el Ministerio ha estado muy preparado en ese sentido. Organismos como OIJ y Fuerza Pública, que tienen contacto con múltiples personas a diario y provenientes de varios puntos del país, también están tomando las medidas para bajar el riesgo de contagio. Nosotros, pues primero que nada, acatando las medidas de salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud ha implementado, igual pues tenemos directrices ya institucionales que estamos tomando totalmente en consideración, y en las últimas horas lo que se vaya haciéndonos llegar, o las circulares que se vayan haciendo llegar, pues vamos a ir tomando las medidas que corresponden. De momento no se ha suspendido ningún tipo de labor, todo continúa igual o como siempre, como se atiende de forma habitual. Se ha estado dando a nivel interno algún tipo de circulares, dentro del Departamento de Sanidad y la Dirección General de la Fuerza Pública para poder reforzar los servicios sanitarios en cuanto a lo que sería el lavado de manos con jabón antibacterial, también el tema de la manipulación de los alimentos, todo lo que nos permita realmente poder tener las manos y el aseo correspondiente para evitar el contagio de persona a persona. En la Municipalidad Generaleña, siguen muy de cerca la situación que desde este domingo está bajo una alerta amarilla para todo el territorio nacional. Las medidas de prevención constantemente las reiteran el Ministerio de Salud y también en las redes sociales, y yo creo que todos, hasta el chico más chico de kinder o de materno, ya está informado, ya conoce, los padres saben, conocen muy bien la temática, y creo que los adultos, pues con mayor razón, conocemos la temática. Pero también es el hecho de estar todas las instituciones involucradas, porque solamente trabajando unidos y esforzándonos todos y dando la talla como se requiere para lograr que esta cuestión no avance. Ante los casos confirmados de COVID-19, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia y las entidades que participan, informaron este lunes que a partir del martes se cancelan los eventos y actividades de concentración masiva, tanto gratuitos como pagados. A la vez, mediante directriz presidencial, se instruye el teletrabajo para instituciones públicas. El objetivo de todas estas acciones es mitigar la transmisión del virus. Los generaleños están conscientes de las recomendaciones que tienen que seguir. Tener una distancia, ¿verdad? Lavarse las manos, y digamos, si yo ando con tos o tengo algún malestar, ojalá dar un pañuelo o algo para taparse la cara cuando tosa y no andar tosiendo así o como dicen así. Y las superficies, siempre estarse lavando bastante las manos o con el gel. Bueno, no tanto tal vez, pero como por ejemplo, procurar, asfiarse ya en las manos, procurar el saludo, tener un poco de cuidado. Y de ahí, de ahí, pienso que las comidas también, tenerlas, más o menos. El ministro de Salud, Daniel Salas, destacó que el abordaje de la emergencia requiere el trabajo conjunto de las instituciones con cada uno de los ciudadanos, quienes deben ser responsables en las medidas de autocuido.